Hablar de los Yankees es hablar de Mariano Rivera, también conocido como el mejor cerrador de todos los tiempos, un panameño con más de 650 salvamentos en grandes ligas y al mismo tiempo el primer jugador unánime del salón de la fama. Pero la carrera de Rivera empezó muy lejos del Bronx, en su natal Puerto Caimito, siguiendo los pasos de su padre. Mariano vivió y creció de la pesca, la profesión que heredó hasta cumplir los 20 años cuando alcanzó el sueño americano. Un cazatalentos lo llevó a Nueva York y en 1995 sorprendió al mundo. Jugando para los Yankees, Rivera se convirtió en un cerrador sin igual y a partir de 1997 se convirtió en un hombre irreemplazable, siempre apareciendo con su número 42 en la espalda. Y así conquistó lo que muy pocos, cinco títulos de serie mundial, más de una docena de apariciones en el juego de estrellas y todos los reconocimientos a los que un béisbolista puede aspirar. Aún sin saberlo, trabajó cada día de su vida para hacer historia. Rivera llegó al Olimpo del béisbol como nadie lo había hecho, con 256 votos a favor para un 100% que jamás se había visto. Fueron casi 20 años de carrera para Mariano, el hito del deporte que pescó la gloria. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.